El ex marido de Rosa Benito está metiéndose en terreno complicado.Hace algunos meses no lo hubiésemos sospechado, pero de nuevo caemos en la cuenta de que el mundo de los famosos es muy cambiante a comparación de otros ámbitos. Y es que Amador Moedano ha pasado a la ofensiva al lanzar su propio documental como modo de respuesta a Rocío Carrasco. Por supuesto, Rocío Jurado es la principal protagonista, y por un momento también lo ha sido el rey Juan Carr. El primer episodio de la colaboración entre Amador Moedano y el youtuber Juan Jus ya está disponible en la plataforma, y ha causado tanta repercusión en los espectadores, que ya cuenta con más de 200.000 vistas. Ese número da la pauta de que el público en general sigue muy interesado por conocer los pormenores de la vida de Rocío Jurado y la novela familiar en general. El padre de Chayo Moedano parece estar enfocado principalmente en mostrar la unión familiar frente al panorama de discordia que ha planteado su sobrina. Para eso no sólo ha mostrado una decena de recuerdos fotográficos, también ha puesto su energía en recordarnos a todos cuán querida era Rocío Jurado por otras estrellas. En ese contexto es que ha tomado trascendencia la figura del rey Juan Carlos. Antes de emprender un paseo en coche tirado por caballos para mostrar los lugares de Chipiona que a su hermana más le gustaban, Amador Moedano confesó que una vez pescó al rey Juan Carlos mirando de forma indiscreta a Rocío Jurado. Quizás lo más insólito y sorprendente no fue el gesto fuera de lugar de su majestad, sino la liviandad con la que lo contó el empresario, y su respuesta en aquel momento fue bribón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.